Pese a que el inicio de la temporada de huracanes para el Océano Atlántico se pronostica como menos se activa lo habitual, el gobierno de Quintana Roo no baja la guardia y se declara listo con personal, albergues y refugios suficientes. En la instalación del Subcomité de Atención al Turista en caso de fenómenos hidrometeorológicos, el director de Protección Civil señala que 15 personas imparten la capacitación, que se replica a cerca de mil en toda la entidad. Luis Carlos Rodríguez Hoy, titular de la dependencia, añade que también se da la orientación en primeras y secundarias porque las nuevas generaciones multiplicarán la información y da a conocer cuántos hoteles están ya certificados. Son 75 refugios turísticos que se tienen en este caso, en total en Benito Juárez son aproximadamente unos 265, con una capacidad total de aproximadamente 60 mil a 70 mil personas. En todo el estado tenemos poco más de 800 refugios, una capacidad de 200 mil personas. El funcionario recuerda que hasta ahora solo hay necesidad de ocupar entre 30 y 40% de albergues cuando un evento afecta. Ni siquiera tras Vilma, Emily y Dean, incluso asegura que en caso necesario hay capacidad para habilitar más. Detalla que si se amerita se habilitarían refugios vecinales y familiares, incluso iglesias y templos. El vaticinio de la Agencia Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos indica que el temido periodo que va del 1 de junio al 30 de noviembre viene menos activo en comparación con los últimos años. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.